Ok, buenas tardes chicos Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre Present Perfect con la interrogante 4 Chicos, muy buenos días La vez pasada, ya hace dos clases hablamos comenzamos con Present Perfect Primero hicimos su forma afirmativa La semana pasada, la última clase fue su forma negativa Un momento Y ahora estamos haciendo su forma sin narrativa Ok, ya ustedes tienen idea de más o menos cómo trabajamos Bueno, ya sin más tiempo comencemos con la formulación ¿No? Primero, trabajamos con o has o has Después trabajamos con pronombres Y luego con el verbo in past particle ¿Ya? Que yo les voy a indicar a los ejemplos que vamos a hacer allá ¿Ya? Por si algún mundo debería cumplir claro Pero yo les voy a usar todas las especies Y el complemento que es el complemento Profesor es el complemento El complemento de la oración que le damos ¿Ya? Por ejemplo, mira Eh... Example ¿Ya? Example 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 Eh... ¿Ya? ¿Aquí dice? ¿How they found the shoes? ¿Han ¿Ellos? ¿Han ellos encontrado los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos? ¿Han ellos encontrado los zapatos? ¿Haf es el Haf? ¿Por qué pone Haf y no Has? Porque viene de I, aparte de esta formulación, Haf, Has, por nombre, verbos, Haf, participa de complemento Haf se va a trabajar con I, con I, con I y con D, pero si tú trabajas con Hif, con She y con I, vas a trabajar con Has Eso ya es como estaba, tercera persona, la vamos con Has, los demás con Haf Entonces, si tú dices, ¿Han ellos? ¿Qué te dicen a ellos? ¿Y Hif son ellos? Ya, no te olvides ahora, para los que no saben, pronombres son I, You, He, She, I, We Y, You de Ustedes, y Dei, ¿ok? Estos son los pronombres, pronombres Muy bien, entonces, se usa aquí con ese trabajo, entonces, si tú sabes que estás trabajando con ellos, Ellos, ellos van con Haf, Dei, Dei van con Haf, ¿ok? Ah, ya, profesor, A, ellos, encontrado, profe, ¿encontrado dónde viene? Encontrado, encontrar, encontrar, es find, encontró, o sea, pasado, es found, found, y encontrado, que es encontrado, es también found. Este de aquí es el que trabajamos, en algunos casos son igual que el pasado, en otros no, ¿ya? Este es presente, presente, este pasado, y este de aquí es el postpartico, postpartico. Este de aquí es el que trabajamos, como te digo, hay momentos que son iguales, hay momentos que son iguales, pero hay otros que no, miren, en este caso son iguales que el pasado, ¿ya? El pasado, los que ya están, ellos han encontrado, ellos han encontrado los zapatos, ah, entonces, tú responde, tiene una forma de responder, o mismo, tu forma es afirmativa, es que la forma afirmativa, pues ves la forma negativa, ¿ya? La forma afirmativa es, yes, they have, ellos han encontrado, no, they haven't, ellos lo han encontrado, ¿ok? Tienes dos maneras de responder, fácil, easy, ahora ya, vamos a traducir estas soluciones para que les guste la historia ¿Cómo dirías, mira, ¿ha él jugado fútbol antes? ¿ha él? Antes Esto sería así, ¿no? Primero vamos a trabajar con él, con él, ¿y él con quién trabaja? Mira, hi, trabaja con has, entonces se va con has, has, e, hi, jugado Jugado, árbol, jugado, jugado, mira, viene del serbo, este es jugado, este es jugó y este es jugado En este caso son iguales, ¿no? Jugado Ya, fútbol, ya, fútbol, fútbol antes, before ¿Has él jugado, fútbol, before? Has él jugado fútbol, before? Has él jugado fútbol, before? La próxima gente es道 goza Mira, mira. Una casa. Primero, ¿por qué vamos a trabajar? Con ellos. Eso es lo primero que viene el señor. Ellos. Ellos. ¿Con quién trabajo? Con half. Esto es lo primero. Half. Day. Profe, comprado. Mira. Este de aquí es comprar, buy. Este de aquí es comprado, bot. Este de aquí también es el pas participado, es el bot. Ah, entonces agarramos esto. ¿Ya? Mira, en este caso son iguales. En otros no. Comprado una casa. A house. ¿Ya? Have they bought a house? Have they bought a house? Han ellos comprado una casa. ¿Ya? Next example. ¿Ha ellos enseñado el inglés antes? ¿Con quién trabajamos? Con ellos. ¿Quién es él? Has. Has. He. Enseñado. 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 Mira. Enseñado es teach. Por eso viene teacher, que enseña con nosotros. Y enseñado. Y enseñado. 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 Enseñado es teach. Y enseñado también es teach. Entonces, vamos por este aquí. Siempre. Este presente, pasado y pas participado. Lo mismo que este presente, pasado y pas participado. Presente, pasado y pas participado. ¿Ya? He has taught. ¿Ya? He. 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 ¿Qué es lo primero que vemos? Ellos. Ellos. Si trabajamos con jaz, jaz, dei, perdón, con jaz, perdón. Jaz dei, trabajado. Mira, trabajar, trabajó, trabajado. Ese de aquí es el que vamos a utilizar. En este caso también son iguales. Ya. He has worked in construction, in construction. Ya. Han, ellos, trabajado en construcción. Have they worked in construction? Have they worked in construction? Construction. Siguiente. Dice, ¿ha esto estado aquí por tres años antes? Ha. Profe, ¿qué es este, profe? ¿Quién es esto? Este es yo, este es tú, este es nosotros, este es ellos. Él, ella, esto o eso. Ah, entonces, si acaba un it, acaba jaz. ¿Y de qué? Puede ser porque es una cosa. O sea una mes, una sila, una visera, lo que sea, es una cosa. A esto. Estado. 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 Estar es B Ser o estar Pasado es was o were Y Paso para participar es B Este es el que utilizamos ¿Ya? Estar Aquí Here For Three Years A esto O si no Ha estado esto aquí por tres años Porque puede ser Un mueble viejo O No sé Una casa Una casa antigua de tres años O un objeto perdido Lo puedes tomar de esa manera ¿Ya? Pero nunca te olvides Por favor Que siempre estamos Este de aquí Este de aquí es el principal ¿Ya? Estos son los verbos Con los que estamos trabajando Que este es el Fast Part ¿Ya? Este es el Fast Part Es el que manda A la situación ¿Ya? Y ahí No tiene ningún sentido De ser No tiene ningún sentido De ser ¿Ya? Lo que es Trabajar ¿Ya? Estar Trabajando Enseñando Comprando Jugando Todo Todo bien Con eso ¿Ya? Bueno Espero que te haya gustado la casa Chicos Sigue Trabajar Trabajando Trabajando Trabajando